que si las mujeres engordan más, que si con los años engordo, que estos alimentos que antes me sentaban muy bien, ahora me hacen engordar. Y la pregunta es ¿yo no puedo hacer nada para que todo eso que me está ocurriendo no me ocurra? Es solamente cosas de fuera porque la edad, no puedo hacer nada con la edad. Con el sexo masculino o femenino, con los alimentos, elegir alimentos, pero al final un tomate es igual hoy que hace 30 años es un tomate. Un huevo o un filete, ¿qué es lo que yo puedo hacer para no engordar? Moverme, ejercicio, movimiento, maravilloso, porque ya sabes que es medicina y es también salud. Muévete, el ejercicio es medicina, el movimiento es salud. Hola, mi nombre es Jesús, Jesús Martínez, soy educador físico deportivo, mi trabajo consiste en elaborar programas y rutinas de ejercicio para ayudar a las personas a que se encuentren mejor de salud y con más bienestar. Yo ya estoy preparado y tú, venga, que vamos a empezar la sesión, vamos a hacerla juntos. Uno, dos, tres, corre que empieza. Ya te comenté lo importante de la respiración, vamos a hacer un ejercicio que combina movimiento y respiración consciente y respiración consciente. Bajamos las manos, subimos y cuando estoy arriba cojo mucho aire por la nariz y bajamos despacio los brazos soltando por la boca, subimos los brazos, cojo aire, bajamos los brazos, suelto por la boca, inspiro, expiro. Lo estás haciendo muy bien, ánimo, a por otro ejercicio. Intenta enroscar la toalla a un lado y al otro. Mantienes y cambia. Dos, mantén la fuerza. Como si estuvieras escurriendo de agua. Tres, cuatro. No te hacía el calor, eh. Cinco. ¡Bien! Venga, a por otro. Levanto una rodilla, levanto la otra. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Venga, ánimo! ¡Ánimo! Un poquito más. Sentados. Vamos a bajar con las manos, resolvando con las piernas, buscando el punto más bajo que alcance. Hasta intentar llegar al suelo. Los pies y el suelo. Bajamos. Intenta mantener la espalda recta. Dos, tres, cuatro, cinco. Seis. Siete. Cuatro, cinco. Seis. 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 Si has llegado hasta aquí, te felicito. Espero que sea porque has hecho la sesión. Muy bien. Intenta moverte a diario. Intenta moverte con frecuencia. Hemos terminado. Hasta la próxima sesión. Seis. Si. Seis. Si. Si. Seis.